En compañía de la presidenta estatal de Morena, Joana Acosta, nombran a Anapati Peralta como la candidata que encabezará la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer los resultados de la selección de candidatura para la presidenta municipal de Benito Juárez en voz del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien junto con la presidenta de Morena, Quintana Roo, Joana Acosta Conrado, sostuvieron reunión con los militantes registrados al proceso interno, resultando candidata Anapati Peralta.